Hola, soy Daniel, hoy te traigo una receta que te va a encantar, galletitas, para hacerlas de la forma que más te guste, las podes hacer navideñas, convencionales, como vos quieras, con cortantes, con lo que tengas, si la idea es ayudar a quienes no tengan los cortantes, la manga, los pinceles, todas las herramientas necesarias, como para poder lograr unas ricas galletitas, te las voy a hacer a mano, sin ningún elemento, para que veas que se puede, y vamos al video. Muy bien, los ingredientes son, margarina, vegetal, dos cubitos, harina común, un vaso, polvo de hornear, usar harina dudante, azúcar, medio vaso, vainilla, una cucharadita, y sal, opcional. Poner la margarina en un recipiente, junto a un chorrito de aceite, y llevar a fuego mínimo unos segundos, para que tome textura pomada, no la expongas mucho al fuego, para que no se queme. Volcar un vaso de harina, aproximadamente 250 gramos, en la mesa, formar una corona, y agregar el azúcar, el polvo de hornear, y la sal. Una vez que mezclaste todos los ingredientes secos, comenzamos a poner los líquidos. Volcamos nuestra margarina vegetal, y la comenzamos a pomar. Debes lograr una crema, una pasta. Agregamos la vainilla, y si fuera necesario, un poquito de agua, natural. Comenzamos nuestra preparación. No la amases, no tiene que quedar elástica, tiene que quedar una masa quebradiza, crujiente, crocante, aireada y liviana. Si la amasaste, te va a quedar esponjosa, elástica. Y no queremos eso. Cuando ya la tenés casi lista, te vas a dar cuenta porque empieza a limpiar la mesada ella sola. Hacer un bollo, y estirar con un palote sobre la mesada enharinada. Si no tenés un palote, lo podés hacer con tus manos. Una vez que lo tenés estirado bien finita, comenzás a cortar con lo que tengas. También podés dividir la masa, hacerla de dos colores bien marcados, distintos. Por ejemplo, aquí, de vainilla y algarroba. Y darle la forma que vos quieras. En este caso, con la tapa de un bidón de aceite. Trata de que sea la tapa de algún recipiente que contenga algún comestible bien limpio. Una vez cortadas nuestras figuras, las ponemos en una placa apenas aceitada y las llevamos a horno medio, precalentado, por 15 minutos aproximadamente. Cada horno es distinto. Controla las, que no se doren demasiado porque quedan duras. Yo prefiero que queden bastante blanquitas. Desmoldarlas previamente con una espátula para que no se quieven. Una vez que las dejamos enfriar, mientras que se enfrían, comenzamos a preparar nuestra mesa en plaz para decorarlas con lo que tengas en casa. En este caso, chocolate, cobertura, amargo, granas, azúcar granulada, confites, cereales, bomboncitos de chocolate, frutos secos. Vos podés decorarla con pinceles, con mangas, con pinzas, con coberturas para tortas, con frutas, frutos secos. También podés ponerle coco rallado. La idea es que logres variedad, coloridas, económica y fácil de hacer. Vos las podés decorar como más te gusten. Podés hacer formas navideñas y ya están listas tus galletitas para acompañar con un buen mate, un rico té, una garroba o lo que más te guste. Recordá que este canal lo hacemos entre todos. Si te gustó, dejamos un like, suscríbete y muchas gracias. Bueno, si les gustó, comparten el video para que cada día seamos más los que elegimos alimentarnos de una manera fácil, rica y saludable. Muchas gracias.